Preparando una actividad en el marco del mes de marzo, que me gustaría que nos cuente de qué se trata, porque va a ser en este espacio. Así es. Bueno, tenemos programada un encuentro de mujeres, es el segundo que hacemos en el marco del Día Internacional de la Mujer. Bueno, es una idea que surgió ya el año pasado, veníamos haciendo ya diferentes reuniones, muy pequeñas, pero en esta ocasión lo quisimos extender, ya tuvimos una en el mes de noviembre o diciembre, no recuerdo bien, que fue muy positiva. Y eso nos incentivó para que abriéramos la invitación más lejos. Entonces, nosotros queremos invitar a todas las mujeres de este pueblo, como así también de alrededores, a que vengan a compartir un tiempo que es para nosotras, para todas. Va a venir una chica que es licenciada en psicología, Nancy Udrizar. Ella también es profesora de nivel superior y es escritora. Justo en estos días está saliendo su libro, que se llama Extranjera, y habla en ese libro de tres caminos, que son los vínculos, son las relaciones, o sea, los vínculos, las relaciones, las emociones y el dolor en todas sus formas. Y bueno, de eso nos va a compartir. Creo que todas, nosotras las mujeres, tenemos momentos en los que hemos pasado, ya sea por cualquiera de estos tres caminos. Entonces va a traernos una charla acerca de esto, ¿no? Silvita, esto va a ser, como decía recién ella, de puertas abiertas, para que desee sumarse, pero ¿habrá que inscribirse previamente? ¿Cómo es la mecánica? No, nosotros ya hicimos una invitación virtual y presencial. Es todo gratis, es más que nada para que vengan las mujeres y se animen a hablar de sus problemas y escuchar al otro. Sobre todo tenemos que aprender a escuchar al otro. Porque muchas veces estamos con otra mujer y no entendemos lo que le pasa y muchas veces cuenta un problema y a nosotros también le pasa lo mismo. Entonces es como escucharnos una a la otra y poder ayudar. Y más interactuar y sobre todo con el apoyo también de profesionales, como en este caso del psicólogo. Bueno, ¿esto va a ser aquí en el Centro Cultural a partir de qué hora? A partir de las 18 horas. El martes, perdón, el sábado 11 de marzo a las 18 horas. Bueno, ¿y cómo se preparan? ¿Con muchas ganas, con mucha... Sí, con entusiasmo, mucha expectativa y esperemos que el tiempo también nos acompañe ese día y que esté hermoso. Exactamente. Fundamentalmente eso es bueno para que vengan con tranquilidad y puedan ubicarse acá y disfrutar, ¿no? Sí, sí. Tenemos el espacio acá en el salón, que es hermoso, es bastante amplio y con aire acondicionado, así que si hace mucho calor creo que no va a haber ningún inconveniente. Bueno, ¿cómo te acercaste a este grupo? ¿Qué te acercó? Bueno, yo desde que pertenezco a una iglesia, Templo Buenas Nuevas, desde que vine a Cerrito, porque yo soy misionera de Jardín América Misiones. Y bueno, con las chicas acá nos organizamos, desde octubre era el año pasado la reunión aquella y siempre tenemos casi todos los lunes reuniones de mujeres en la iglesia y bueno, y estamos pensando en hacer otra reunión más adelante también y siempre pensando en las mujeres y por ahí en las problemáticas de cada una para tratar de ayudarlas. Hay que sincerarse, esa es la idea, ¿no? Charlar, sincerarse, contar y escuchar. Sí, yo empecé, por ejemplo, en las reuniones que me convocó Silvina también, como parte, yo soy instructora en arteterapia, entonces de mi lugar también ayudo y escuchar a las mujeres, adolescentes y niños, o sea, yo trabajo de esa forma, ayudando al otro. Bien, como decía ella, ¿no? Desde el pequeño lugar de cada uno, desde el poco o mucho conocimiento que uno tenga, prestárselo al de al lado para darle una mano. Claro, esto nació porque nosotras todas, somos ocho más o menos las que siempre estamos y las que estamos ahora en la organización, entonces todas tenemos la necesidad de ayudar. Entonces, vimos esa posibilidad de reunirnos y que nos hacía bien, más con el apoyo que ella nos daba en lo que ella hace, ¿no? Entonces, esto quiero aclarar que es totalmente gratuito y es abierto a todas las mujeres. No importa el credo, la religión, no importa la edad, nada. Es para todas las mujeres que quieran venir a escuchar a Nancy, creo que a todas nos va a hacer bien, porque de hecho ya lo hemos comprobado, nosotros ya lo hemos escuchado en otras oportunidades. Y bueno, también tenemos otros proyectos, o sea, dentro del grupo están surgiendo otras cosas lindas, que no voy a mencionar porque todavía no son concretas. Pero el deseo de ayudarnos mutuamente, porque cuando uno da, también recibe. Entonces, eso es maravilloso, de poder compartir todo lo que... Yo siempre digo que tenemos dentro de nosotros como un granito de arena y siempre ese deseo de compartirlo. Y a veces sola no se da, un sueño, un proyecto. Y en equipo es mucho más fácil y es mucho mejor. Entonces, invitamos a todas las mujeres que quieran sumarse en este día 11 de marzo, sábado, a las 18 horas, y como dijo Carolina, aquí en el Centro Cultural, con un ambiente climatizado, y que todas se sientan cómodas de venir, de participar, y también que sea una linda experiencia para todas. Bueno, gracias por su tiempo y las vamos a estar acompañando el próximo 11. Bueno, muchísimas gracias.